Estas personas son familiares de algunos de los fallecidos en el deslizamiento de tierra ocurrido el pasado 21 de octubre en el asentamiento Humano Altos de Bellavista. Luego de padecer ese doloroso episodio, ahora viven otro drama. En algún momento a mí me han ayudado en nada, solamente un mercadito de 15 mil pesos y de eso pagué hasta 12 mil pesos en transporte para irlo a buscar, porque me lo entregaron hasta en el parque recreacional. Ahí perdí lo que fue mi hijo, perdí lo que fue mi nuera, los dos niños de él y esta es la fecha, yo no sé en qué, porque no me han dicho en qué nos van a ayudar. Yo duermo donde mi hermano una noche, después duermo donde el otro, el uno me da la comida, porque ellos también son personas pobres. Los afectados aseguran que hasta el momento no han recibido ayuda significativa. A mí lo que me enviaron, porque no me los entregaron en mis manos, fueron dos, tres bolsitas de comida, tres colchoneticas de las que dieron, porque yo fui a buscarlas hasta allá. Y más nada de lo que nos han dado la gente, por ahí que siempre nos lleva cualquier cosita, pero el resto nosotros no nos han dado, sino ni los padrinos todavía, no conozco a ningún padrino para riendo, no nos han dicho nada de casa. Yo estoy donde una amiga de mi mamá que me dijo que me podía quedar para que me entregaran los niños el bienestar, porque el bienestar no me los entregaba si no tenía donde vivir y ella me dio la mano y allá es donde tengo los niños ahorita. Casi lo mismo que mi hermana, dos bolsitas de mercadito, porque yo lo he ido buscando donde un vecino, lo de la ropa que los vecinos nos han dado, no tengo donde dormir, estoy en casa de una amiga de mi mamá, lo cual no duermo allá, sino que es de amigo en amigo en amigo, porque no hay cama donde dormir. La familia pide al gobierno local que les brinden el apoyo que en este momento necesitan, tanto por los daños psicológicos como materiales que están padeciendo debido a la tragedia.